2 3 3 4 5 5 6 7 7 7 7 7 7 8 8 8 9 10 10 11 11 11 12 12 12 12 12 12 13 14 18 20 y y Semo con la que más me derrame la mano para el joven. ¡Algo! ¡Impresionante! ¡Sacan esos niños! ¡Sacen esas hijas! ¡Léganos los cuerdas! ¡Aguro! ¡Aguro! ¡Y llega el cuero! ¡Ay! ¡Aguro a las chicas que andan por ahí! y y y y y y y El paso del trapeador, el trapeador, venga. ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Prrrr! ¡Iste es bueno! ¡Muy bien! Bueno, bueno. O bien de las largas, venga, bueno. ¡Ahí, eh, eh! ¡Qué cosa! ¡Puy! ¡Qué son! ¡Puy bien! ¡Puy bien! ¡Puy bien! ¡Oye, hermano! ¡Puy! ¡Ahí, bueno! ¡El hermano! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya! ¡Y este es bueno! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Oye, hermano! ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Ah! 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 para ello no importa que ella me mande no importa que ella me mande y como dice venga bueno bueno venga venga y que van a hacer están preparando algo están preparando algo impresionante se dice que si no, no, no se dice bueno como chicao que no venga 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 que va no venga ve bueno alguien lo sabe toda la banda que era por ¡Gracias!